¡Suscríbete al canal! Son las trufas, esas trufas las voy a bañar con dos tipos de colores de cocoa, que ahora les voy a enseñar cómo hacer. Y para rematarla vamos a hacer un milkshake a base del helado de vainilla que uso acá en Avellana y le vamos a poner foch y lo vamos a meter a la licuadora y le vamos a hacer un riquísimo milkshake de chocolate. Entonces empezamos y acompáñame a comenzar a hacer el bizcocho de chocolate. ¡Vamos! Necesitamos también una taza de café caliente. Entonces vamos a agarrar el café caliente, vamos a echar el chocolate picado y se va a derretir dentro del mismo calor del café. Listo. Para que vean, esto ya está. Y vamos a comenzar con la preparación del bizcocho. Acá vamos a poner el azúcar y el aceite. Una vez que esté mezclado, vamos a poner los huevos, ponerle vinagre, la harina, bicarbonato y el polvo de hornear. Vamos a añadir la cocoa. Y vamos a poner los ingredientes secos y el café a la vez. Comenzando con la harina y terminando con la harina. Una vez lista la mezcla, la vamos a poner en el molde y al horno. Puede ser de 350 Fahrenheit o 170 centígrados. La mezcla es líquida. No se asusten. Significa que está mal hecha ni nada. Es bien líquida. Mientras, les quería agradecer a todos ustedes por mandarme los lindos mensajes. Me he leído todo de la página de La Cocina, de la página de mi Facebook, de todos lados. En verdad, estoy muy emocionada de tener tanta llegada a ustedes. Entonces, ahora vamos a seguir con la preparación del foch. El foch, ¿qué es? Leche fresca, leche condensada y vamos a usar la cocoa. Acá yo estoy haciendo doble receta. ¿Por qué? Porque después le voy a poner más punto al foch para así hacer las bolitas de las trufas. Vamos a poner la leche condensada. Lo vamos a llevar al fuego. Que se disuelva la leche condensada. Voy a echar un poco de esta leche caliente a la cocoa para disolver la cocoa antes de echarla a la mezcla para que no tenga grumos. El punto perfecto para que salga el foch y el punto perfecto para poder hacer las bolitas de chocolate. Van a tener que mover más o menos por media hora aproximadamente. Bueno, acá tengo el foch, que es para bañar la torta de chocolate y el otro que le doy más punto para hacer las bolitas de chocolate que son las trufas. Entonces, les voy a enseñar ahorita las dos texturas que son totalmente diferentes. Para que vean la textura de este y para que vean, este es que es mucho más suave. Ven que puedo agarrar la cuchara y hacer así. Esto es 20 minutos más de punto. Hay otro truco también, si quieren, para que no se les pegue el chocolate en las manos. Es ponerse un poquito, un poquito de aceite en la mano para que no se le pegue. A mí personalmente no me gusta, por eso me pongo un poquito de agua. Y las voy a bañar después en dos diferentes colores de cocoa. En un tazón van a poner la cocoa sola. Vamos a poner una taza de azúcar. Cuando le echemos la cocoa, la cocoa va a ser más clara. Entonces vamos a tener la bolita de solamente la cocoa y la otra que va a ser más clara. Hagan la trufita, la bañan. Vamos a sacar ya el bizcocho. Imagino que ya está listo y lo vamos a decorar. Para poder usar el bizcocho tiene que estar frío. Ahora les voy a enseñar cómo bañar la tortita y la vamos a decorar con las trufitas y la vamos a poner acá. Vamos a sacar todos los ingredientes para hacer nuestro milkshake. Acá tengo el helado que yo uso acá en Avellana. Un poco de helado. Vamos a ponerle un poco. Este es el foch que hicimos ahora. Esto ya está. Vamos a ponerlo en el vaso. ¿Qué les parece si le ponemos una trufa encima? Lo vamos a limpiar todo esto y después a degustar. Está deliciosa. Si tú crees que te puedas comer todo esto sin empalagarte, suscríbete al canal de YouTube de A La Cocina TV. ¡Pod повale mucho! ¡ir. Va a tomar attend calls. ¡Margonosa, que nos un H är карta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡sin Disney! ¡Suscríbete al canal! ¡Aasi정을約 amable en el canal! ¡Suscríbete alő warning! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!